Agnes Pockers fue una científica pionera en el campo de la tensión superficial y las monocapas. Desde niña tuvo gran interés en las ciencias naturales, principalmente en la física, pero no tuvo acceso a una educación formal. Experimentó con lo que tenía a mano, el agua de fregar los platos de su propia cocina. Así descubrió la influencia de las impurezas en la tensión superficial de los líquidos. Para medir la tensión superficial, diseñó y perfeccionó su propio instrumental, la cubeta de Pockers, y su método cuantitativo para medir el tamaño de las moléculas y la tensión superficial de monocapas de aceite, grasas y jabones. Siguió trabajando y publicando artículos, pero no fue hasta que tenía cumplido los 70 años cuando obtuvo el reconocimiento a su trabajo.